Una noche como esta Supe de llantos floridos Supe de risas que duelen Supe de amor y de frío En una noche como esta Supe de historias divinas De sirenas y de duendes Supe del mal en mi vientre Y al descubrirte los labios Con un beso enfurecido Supe de una paz enterra Y una ráfaga de olvidos Que sobrepasan los míos Supe de llantos floridos En una noche como esta Supe del cielo en la tierra Escuché guitarras llorando Supe dentro de tus manos En una noche como esta Supe de pocas palabras Y el brillo bajo llave Tu guardas Y al descubrirte los labios Con un beso enfurecido Hugo Supe de una paz enterra Un relojico dormido Un cataclismo furtivo Supe todos tus secretos Buenos y malos unidos Que por cierto son Que por cierto son De un largo Que sobrepasan Los míos En una noche como esta Una noche como esta Estrella salvadora Estrella salvadora Me perdí en tus ojos verdes Escuché guitarras llorando Supe del don de tus manos Me perdí en tus ojos verdes Verde como esmeral Y descubrí Lentamente Que te amaba Que te amaba Que te amaba Gracias.